particular, ahorita el general va a dar las cifras frente al comportamiento de los diferentes delitos, lo mismo la señora fiscal en toda el área metropolitana le corresponde y le compete a ellos. Yo quisiera decir que desde hace ya unos días, ustedes saben, nosotros venimos teniendo un enfoque claro de un combate a esas estructuras criminales y a fenómenos delictivos que afectan áreas específicas de la ciudad y una zona que básicamente quedó al vaivén de lo que quisieran hacer todas las estructuras criminales durante tantos años, que es una zona tan importante como el Parque Lleras y en lo que eso se convirtió en un mundo de nadie, tierra de nadie, eso sí, terminó siendo tierra fue de las estructuras criminales porque a través de esos espacios entonces empezaron a generar delitos como los de trata de personas, delitos alrededor de las drogas, delitos alrededor de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y una cantidad de temas que degradan la sociedad.